Muy buenos días, público Bienvenidos y bienvenidas a esta La primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano Previo a la conferencia de prensa Mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador Y mire, ya estamos más que listos Y preparados para llevarle a usted la noticia De primera mano La noticia tal cual es De manera imparcial, pero eso sí Con nuestros comentarios muy subjetivos Aquí no nos vamos a andar con cosas ni tonterías No le vamos a mentir Como los medios de comunicación corporativos Que le aseguran que tienen el periodismo objetivo Y la verdad absoluta La verdad absoluta no existe Cualquier tipo de comentario De editorial, análisis, columna U opinión Por muy directa, clara y veraz que sea Siempre será subjetiva Pues es la apreciación de una persona sobre la realidad Y además Bueno, usted dígame si los comentarios De Azucena Uresti De Joaquín López Dóriga De Adela Micha De Carlos Lórez de Mola Lormontajes Usted dígame señoras y señores Si verdaderamente esos comentarios Y esos planteamientos son Directos, claros, veraces Quitando todo eso Y aquí en Sin Censura Le queremos plantear que Por sobre todo Le estaremos presentando la noticia Con todo el rigor periodístico Con toda la imparcialidad Con toda la verdad y justicia Pero Nuestros análisis Nuestros comentarios Serán sumamente subjetivos Y Le pedimos a usted Que no nos crean en nosotros Que revise en otras partes Nosotros no estamos aquí Peleados con algún tipo de competencia Eso no existe en Sin Censura Nuestro proyecto es verdaderamente De periodismo libre e independiente Y sabe que De todas formas Nosotros estamos como simples y meros Moderadores de este micrófono Un micrófono Que no nos pertenece Un micrófono que le pertenece a usted Porque aquí La voz más importante No es la de Vicente Serrano La de este su servidor La de nuestros colaboradores Con mucho respeto para ellos Ni mucho menos Las de esas cabezas parlantes En los medios de comunicación corporativos Para nosotros La voz más importante Siempre será la suya La voz del pueblo Hola amigos de Sin Censura Aquí les mando este Este audio Para comentarles de que En Cuatropec Carinas Estado de México Morena Tumbó a todos sus candidatos Para poner A una Ex candidata del PRI Esto fue A orden Del cartel De la familia michoacana Que domina ahí Entonces Por un lado Tenemos al PRIAN Y por otro lado Vamos a tener al PRIMOR O sea que estamos Amolados Ojalá Que alguien pueda Escuchar este audio Para ver Investigar más Acerca de eso Porque por un lado Tenemos al PRIAN Que se quiere reelegir Y por otro lado Tenemos al PRI Que ya se metió a Morena Este Y los está Patrocinando La familia michoacana Entonces Ojalá Escuchen esto Para que Le comenten Al Al analista Cruz A don Francisco Paco Cruz Que es Se la sabe De todas Todas Ahí en el Estado De México Y que también La gobernadora Ya Sucumbió al poder Digo al A un tal Este No me acuerdo el nombre Pero está ya Amedrentada Entonces Ahí no hay nada que hacer Ojalá Y esté yo equivocado Pero Esos son los Que me llegó De allá En mi pueblo Y mire por supuesto Que este mensaje Ya lo está Escuchando y viendo El queridísimo Francisco Paco Cruz Querido señor José Alberto Muñoz Que nos envía Este planteamiento Aquí a la voz Del pueblo No se preocupe Yo le insisto a usted El mensaje El planteamiento Que usted nos hace Lo está viendo En estos momentos El queridísimo Paco Cruz Él y su familia Ven sin censura Desde muy muy temprano Y bueno pues ahí Estará respondiendo Más adelante Aquí en sin censura Pero mire Así como José Alberto Muñoz Usted nos puede mandar Un mensaje Aquí a la voz del pueblo Al 773 475 7214 Si nos lo manda Desde México Desde cualquier parte Del mundo Lo único que tiene que hacer Es agregarle un 001 Ese numerote 001 773 475 7214 Anímese De verdad Es muy muy importante Que Que podamos Pues de alguna Otra forma Platicar con usted Sacar adelante Esta Esta circunstancia Muy importante El poder Platicar Y que usted nos pueda mandar Su video Vía whatsapp Aquí a sin censura Bueno pues mire Le voy a pedir A don Sí Gracias.